Escucha esta oración a la Santísima Trinidad y un milagro te sucederá en los próximos tres días. Gloriosa y poderosa Santísima Trinidad, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro fin y nuestro comienzo, ante Ti hoy me encuentro para alabarte y glorificarte, para que siempre Tú seas nuestro Padre, nuestra fuente íntima de bondad, amor y sabiduría divina, porque a Ti te debemos la vida y de Ti nos procede el amor. Dame, por favor, la dicha de siempre obrar en el bien y con cuidado, para así tener la virtud de los bienes y compasiones que Tú me envías. Líbrame de toda maldad, de todo obstáculo y amenaza, y que en momentos de necesidad, te lo imploro, me brindes Tu ayuda. Siempre ten en cuenta que soy Tu Hijo, que soy Tu Hija. Ten piedad de mis problemas, de mis necesidades, y estás siempre presente conmigo ante cualquier difícil situación, porque sé que Tú eres bondadoso y misericordioso, y siempre estás ahí para mí y mis seres queridos. Te concedo la gloria a Ti, Espíritu Santo, luz cegadora que todo la brillanta, que eres el resplandor de la paz, armonía, bondad y la felicidad de la creación. Permíteme eternamente ser accesible a Tus sinceras influencias. Otórgame paz, dame ayuda en mis decadencias y angustias, y dame Tu apoyo para que en los próximos tres días pueda obtener el milagro que busco hace tanto tiempo. A continuación, cuéntale a la Santísima Trinidad el milagro que deseas en tu vida, y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Gloria a Ti, Señor, Hijo del Padre Divino, en donde mi alma descansa y se refugia, Tú, Sagrado Corazón, dame la dicha de aprender a seguir fielmente los pasos y las virtudes de Tu vida. Dame el ímpetu y la perseverancia para cumplir cada una de Tus enseñanzas. Y permíteme con más constancia ser caritativo para obtener riquezas eternas. No me olvides en cada una de mis guerras diarias. Libérame de las tentaciones que el enemigo me envía. Apártame y cuídame de todo obstáculo que a mi vida temorice y bríndame Tu divina cooperación en este milagro que tanto preciso. Gracias, mi buen Pastor Jesús, por siempre luchar a mi lado en los momentos de angustia y necesidad. Gracias por la infinita bondad que me manifiestas. Gracias porque puedo sentir alegría dentro de mi corazón. Y gracias por todas las bendiciones que colocas para mí en Tu magnífica creación. Hoy día, divino Padre, solo quiero expresarte mi amor y mi alabanza. Que mi oración para Ti sea una constante en mi vida. Mantennos siempre unidos en oración y que no decaigamos cuando haya una prueba difícil. Amado Padre, dame la sabiduría para tomar las mejores decisiones que sirvan para convertirme en un buen hijo Tuyo. Desarrolla mi inteligencia y mi destreza a la hora que tenga que realizar mis actividades. Sé el centro de mi vida y derrama Tu Santo Espíritu en medio de mi hogar. Dame el alimento necesario para compartir y no me dejes caer por las tribulaciones de la vida. Dame la firmeza para seguir adelante en Tu camino. Oh, Dios Todopoderoso. Mi hermosa Santísima Trinidad, queremos prosperidad y éxito en nuestra familia. Por eso, te pido que prepares nuestros corazones y nuestras actitudes. Que podamos sembrar las semillas del amor y de caridad. Que podamos instaurar un modelo de sacrificio y esfuerzo para conseguir lo que anhelamos. Permítenos servirte con amor desde donde nos toca estar y concédenos la oportunidad de ser humildes y mansos de corazón. Enséñanos a valorar y agradecer las bendiciones que nos regalas por el aire que respiramos, por los astros que iluminan nuestro caminar, por la salud, por la alegría de nuestra familia, por los momentos complicados, porque todo lo que permites es extraordinario. Enséñanos a agradecer Tus bendiciones, incluso antes de recibirlas, porque el Señor está construyendo algo mucho mejor para nosotros. Aumenta esa fe que nos falta para creer en Tus promesas, Dios bendito y eterno. Y Tú, Santa Virgen María, que estás junto a la Santísima Trinidad, suplica por mí, quiero que Tú seas mi defensora para que mi petición sea escuchada. permíteme que se cumpla mi deseo que tanto aspiro a tener en mi vida. Te agradezco, Te agradezco, adorada Madre, por ser mi consuelo y compasiva, y por siempre estar alerta con mis dolores y pesares. Dios de los ejércitos, aparta de mí todo intento de tentación del enemigo, que las preocupaciones y problemas que se puedan presentar no me hagan dudar de Tu poder, de Tu amor, de Tu misericordia. Dame la humildad que necesito para ser siervo de mis hermanos y para llevar esperanza a aquellas personas que hoy viven en las tinieblas, lejos de Tu gracia. Ilumina mis pasos en este día, aclara y despeja las dudas que puedan estar en mi mente, permíteme ser de utilidad para Tus planes de salvación y conviérteme en el mensajero de Tu palabra. Que mis actos reflejen Tu amor y que pueda manifestarle al mundo lo poderoso que es Tu nombre, mi Dios. Gracias, Santísima Trinidad, por escuchar mi humilde oración. Gracias, porque sé que me darás lo que te estoy pidiendo, porque sé que Tu mano poderosa cubrirá mi caminar y me sostendrá cuando pase momentos de necesidad. que este día sea colmado por Tus bendiciones y pueda encontrar la solución a mis problemas. Todo esto te lo pido en el nombre de Tu amado Hijo, Jesús. Amén. Cierra tus ojos, toma aire profundamente, Inhala, Inhala, Exhala, Agradecele a la Santísima Trinidad todo lo que tienes, todo lo que posees. Él te lo ha dado todo. Pídele cosas importantes para tu vida, cosas que te hagan crecer espiritualmente, para luego reunirnos todos juntos, porque la vida es muy pasajera. Así que sé feliz. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Si deseas dejarme en los comentarios que te ha parecido o que has sentido al escuchar esta poderosa oración, sería muy grato poder leer tus comentarios. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.